Amparo Sánchez Ros, el presidente de la Plataforma contra la Islamofobia de Valencia. Usted también tiene esta sensación. ¿Quiénes son ustedes para hablar en mi nombre, para cometer estos atentados? Efectivamente, yo tengo muy claro que ellos no son nadie, ni nos representan. Y no me cansaré de decirlo. Ni eso es Islam, ni tiene nada que ver con el Islam, ni pueden hablar en mi nombre. Pero, ¿existe el peligro de que se identifique con el Islam? ¿Con los musulmanes que viven en nuestro país y en Europa? Sí, claro, desgraciadamente así es. Acabo de ver el testimonio anterior, yo me alegro mucho por ella, de que no tenga graves problemas. Pero no todos tienen esa suerte. Ayer mismo, yo por ejemplo, fui insultada públicamente y empezaron a gritar lo de siempre. Que estamos en España, pero a grito. Un señor en plena calle, yo me había parado a mirar un escaparate y comenzó a gritar e increparme. Y eso, intentas responder lo mejor posible porque es lo que nos enseña nuestra religión. Dice, hay un hadid del profeta que dice, responder a lo malo con lo bueno. Pero no siempre te lo ponen fácil. Estamos encontrándonos niños que están siendo insultados por otros niños en sus centros escolares. Les llaman asesinos y les llaman terroristas. El caso de alguna profesora que a la hora de explicar en la clase lo que ha sucedido no han sido muy afortunadas. Y ha dicho terroristas musulmanes que han matado en nombre de Allah. Y los niños llegaban a casa llorando y le decían a su mamá, mamá, somos terroristas y llorando. O sea, digamos que lo canalizan o lo monopolizan ciertos grupos o sectores que interesadamente quieren promover el odio y la división social. Pero en momentos así de tensión y de dolor y de un poco de miedo, pues va calando en la sociedad. Tenemos trabajo que hacer. No, no, hay mucho trabajo que hacer. Pero claro, me decía usted antes, lo de siempre, me insultaron, lo de siempre. Y me ha llegado esta frase, que es lo de siempre, Amparo. Sí. Estamos en España, ¿qué haces aquí? Quítate el pañuelo, vete a tu país, mora de... Y a veces dices, es que aunque intenta razonar, ascolta, soy valenciana. Incluso les hablo en valenciano para que vean claramente, cuando una persona no quiere razonar y no quiere ver y no quiere escuchar, pues es que es muy difícil. Es como intentar contactar o conectar con un muro, ¿no? No hay empatía, no hay forma de diálogo. Pero eso no quiere decir que por eso nosotros tengamos que rendirnos. Entiendo que es lo de siempre, pero no lo de todos, aunque después de atentados como los de París, es una situación que se recrudece para los musulmanes en toda Europa. Sí, ha incrementado muchísimo los casos. De hecho, estamos desbordados, ¿no? Estamos recibiendo, también hace poco, una mujer de Zaragoza, algo similar, e incluso quería agredirla, quería quitar el pañuelo. Aquella mujer no supo cómo reaccionar, se asustó mucho, llamó a su marido, fueron juntos a la comisaría y, bueno, tampoco pudieron poner denuncia porque tampoco tuvieron la suerte de encontrar con el adecuado, ¿no? Se está haciendo también un gran trabajo con la policía y con la Guardia Civil. Han sacado ahora el Ministerio del Interior unos folletos para, cuando eres víctima de este tipo de odio, de delitos de odio, tengas unos teléfonos de contacto, tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil. Pero, bueno, son personas y a veces, pues, también, bueno, como personas no tenemos nuestras cosas. Amparo, yo le quería preguntar una cosa. La propia plataforma a la que pertenece usted recogió en el año 2014 49 casos. 49 incidentes. No parece demasiado. Hablamos del país que ha sufrido el mayor zarpazo terrorista de Europa, un atentado yihadista, por otra parte. Y en el año 2014 los casos recogidos son 49. Efectivamente, no son demasiados, pero también tengamos en cuenta que es lo que nos llega a nosotros, o sea, no es todo lo que se produce. Y que está demostrado que solo un 10% de los casos son denunciados y son puestos sin conocimiento. De todos modos, yo creo que España está dando, y lo dio, cuando los atentados de Madrid, un nivel muy importante de ciudadanía y de solidaridad por encima de otros países europeos. Hay islamofobia, está creciendo, crece en estos momentos, pero menos que en otros países europeos.